De esta manera quedó inaugurado el Centro Diosesano de la Familia, ubicado en Casa Sinaí en Pérez Celedón. Este es un proyecto por el cual luchó el Obispo de la Diosis de San Isidro del General, Monseñor Gabriel Enrique Montero, y se contó con el apoyo de muchas personas. Es un sueño en el sentido de que, desde que yo llegué, muy consciente de la problemática familiar que se vive, pues yo no fui que lo inventé, ¿no? La Diosesis tiene como prioridad la familia y la juventud, de manera que había que abocarse a hacer algo en pro de la familia. Entonces, pues el Señor nos inspiró este Centro de Orientación Familiar que hoy se inaugura. El Obispo indicó que hay muchos retos por cumplir. Es algo que se logró concretar. Ahora apenas nace la criatura, ¿no? Pero esperamos en Dios que así como hemos contado con su ayuda hasta ahora, pues contemos también con la colaboración de muchos y la participación de muchos también ustedes, los medios de comunicación social, en esta empresa. También los matrimonios se mostraron agradecidos con esta apertura. Bueno, para nosotros es fundamental, más que fundamental, es algo viable para nosotros poder tener un refugio ya a nivel de clero, a nivel de institución. Y de la mano en este proyecto, con una gran felicidad, porque sabemos que vamos a tener una oportunidad más para también atender a muchas necesidades en este campo de la familia. Es una linda experiencia en realidad, porque va a ser la oportunidad de poder ayudar a muchas personas, a muchas parejas que están sedientas realmente de ese apoyo espiritual de parte de la iglesia. ¿Es fundamental la apertura de un centro así? Por supuesto que sí. En este momento en un cantón como Pérez Celedón, que es un cantón bastante grande, es de gran necesidad. ¿Cuál será la atención? Lo que se va a estar manejando acá es la parte psicológica, dirección espiritual, consejería, también elaboración de talleres y otras actividades que vayan en torno al tema de la familia y al rescate de la familia. En un primer instante se va a estar trabajando tres días a la semana acá. De momento tenemos ya una psicóloga de planta, que es la señorita Andrea. También tendremos nuestra secretaria, la señora Zayda, y mi persona que vamos a estar acá atendiendo. Ahí se van agregando también otros sacerdotes y otras personas que se han ido ofreciendo. Estamos revisando los currículos y demás. De momento también tenemos al padre Eladio Cubero, que es psicólogo. Nos va a estar apoyando con la presión psicológica. El horario será los martes y jueves de 2 de la tarde a 8 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Se llama acá a la secretaria. Luego también se paga una cuota, una cuota voluntaria de 10 mil colones. Pero ahí también si la persona no puede, se hace la valoración del caso y de alguna forma se le atiende. Lógicamente por el factor económico no vamos a dejar de atender a alguien. Es una instancia de ayuda, una instancia de iglesia. Ciertamente se les pide una pequeña contribución, pero ahí se es. Es importante aclarar, como lo decía Monseñor, que eso es atención familiar, no atención individual. Ajá, es una atención a la familia. Digamos, no son casos individuales, aislados. No es una clínica psicológica, sino un centro de atención para la familia. Este centro, para facilidad de la población, estará ubicado en Casa Sinaí y se cobrará de manera voluntaria a las personas.